Buenas noches, mi nombre es Francisco Coronado y es un placer saludarlos. Voy a ser el instructor de inglés para este ciclo escolar. Ya estuve el año pasado en esta escuela y espero que nos vaya muy bien. Vamos a estar trabajando a distancia. Va a ser un reto, un reto que debemos de aceptar y agradecer que se presente. Y pues como reto tenemos que asumirlo, afrontarlo y solucionarlo. Entonces lo primero será establecer la forma en la que vamos a trabajar. Vamos a trabajar mediante algunas sesiones a distancia por Zoom. Vamos a tener videos y también vamos a tener una plataforma que se llama Google Classroom. En el cual vamos a estar subiendo tareas y donde vamos a estar trabajando. No se apuren, no es tan complicado como parece y espero que podamos trabajar juntos. En la escuela en la que estoy en el turno de la mañana me han preguntado sobre los métodos de evaluación, como lo vamos a estar evaluando. Y eso es lo que les voy a presentar a continuación. Muchas gracias. En relación a la manera en la que se va a calificar. Estos son los tres parámetros a evaluar. El examen tendrá un 50% del valor de la calificación final. Las tareas un 30% y la participación en clase un 20%. La ponderación del examen con un 50% del valor se debe a que básicamente el examen es el punto en el cual se puede hacer una evaluación más directa sobre el aprendizaje del alumno. También tenemos un 30% del valor de la calificación en base a las tareas. La intención no es saturar de tareas al alumno, pero sí hacerlo consciente e independiente para que pueda en un momento dado resolverlas. Tampoco se van a encargar tareas constantemente, por lo que el cumplimiento de este tema deberá de ser sencillo para el alumno. Finalmente está la participación en clase, que en esencia es contestar durante la clase algunas de las preguntas que se presenten. Proactivamente el alumno participar, tratando de dar las respuestas. Y por supuesto también va incluido aquí la disciplina que en un momento dado puedan tener. Si el alumno en clase presencial está constantemente distraído y distrayendo a los demás compañeros, pues evidentemente se verá afectado en esta parte con un 20% del valor de la calificación. Lo mismo ocurre incluso en las clases virtuales, cuando en un momento dado el alumno está distraído, posiblemente en su casa además de estar en la sesión de la teleconferencia de la clase a distancia, está viendo la televisión, está acostado en la cama, se le ve y se le nota que está haciendo otras cosas diferentes, o incluso en muchas ocasiones empiezan a mandar mensajes a otros compañeros a través del chat. Los cuales aparecen por supuesto en el registro cuando yo lo estoy viendo, así que pues ahí tendríamos una afectación en la calificación del alumno. Así que básicamente si el alumno cumple con un 100 en el examen, si todo lo hace correctamente en las tareas, si las entrega oportunamente y si su participación en la clase es adecuada, pues tendría 100 puntos en cada uno de ellos y esta sería la ponderación, 60, 30 y 10 y el resultado final sería 100. ¿Qué pasa si el alumno por alguna razón no cumple con las tareas? No las entrega a tiempo y demás y aquí tiene una calificación no tan meritoria, un 60. Y la participación en clase pues también en un momento dado no es la adecuada y demás. Lo que va a ocurrir es que su calificación se va a ver afectada y en lugar de tener un 100, que sería el valor del examen, tendría un 84. Básicamente esta es la manera en la que se va a evaluar, en la que se va a estar revisando. Por supuesto que hay otras formas de evaluación dentro de clase, ver si el alumno cumple con ciertas expectativas y eso es lo que se va a ir anotando aquí en la participación en clase. Si alguna duda pudiera aparecer en ustedes, pues por favor háganmela saber en mi correo electrónico o a través de la entrega de tareas. Ahí yo veré sus comentarios. Estos son los códigos creados para las clases en línea. Aquí están los Classrooms. Estos son los códigos para ingresar, son los nombres de las clases básicamente. Posiblemente ustedes saben cómo entrar, si no ahorita se los voy a mostrar en un instante más. Por favor copien el que corresponda a cada uno de sus grados. Hay diferentes formas, no hay diferentes formas de ingresar, sino diferentes videos que usted puede encontrar en YouTube que le van a poder indicar cómo hacerlo. La forma más sencilla es darle clic a estos puntitos que se ven aquí. Le da usted clic y lo que sucede es que aparecen unos submenús por aquí, unos iconos. Y va a buscar este, es un pizarrón y dice Classroom. Le da a usted clic y lo lleva en un momento dado a las clases que usted pueda tener. Aquí yo los estoy viendo como instructor, como maestro, por eso es que tengo tantas clases creadas por mí. Sin embargo, yo en un momento dado puedo hacer esto. Doy clic aquí en el más y es apuntarse a una clase o crear una clase. Yo como maestro estoy creando clases aquí, pero también me puedo inscribir como alumno. Aquí donde dice apuntarse a una clase, se abre mi cuenta de correo y yo voy a escribir aquí el código de la clase. El código de la clase va a ser, por ejemplo, los que yo le estuve aquí anotando. Los dejo aquí un poquito más en pantalla. Por favor, cópienlos. Y de acuerdo a su grado, anótelo aquí. Muchas gracias, espero les haya sido útil esta información. Estamos platicando. Cuídense mucho. En el caso de la escuela Lic. Melchor Ocampo, estos serían los códigos de clase. Por favor, tomen nota para Melchor Ocampo. Ahí están en pantalla. Cópienlos, por favor. Entre, por favor, a Google, como le indiqué hace un instante. Lo voy a volver a hacer. Entra usted a Google. Donde se abre Google, usted le da clic a los puntitos. Busca el pizarrón de doble clic o clic sencillo. Busca donde está el signo de más. Apuntarse a una clase. Y aquí va a escribir usted el código. Muchas gracias. 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 Gracias.